Hola amigos, toda la vida he sido un nostálgico de la vida retirada como Fray Luis de León u Horacio, o como los lamas del Tíbet, o como los monjes ortodoxos en el monte Atos. Y ahora se está cumpliendo mi utopía con el movimiento de vuelta a la naturaleza propiciado por la crisis sanitaria. Cuando cayó el imperio romano, la población se refugió en el campo y ahora ocurre exactamente lo mismo con la caída del sistema. Pero con una tecnología que facilita el trabajo a distancia y unos electrodomésticos que facilitan la comodidad en el hogar. Artículo de opinión. Fuga de cerebros al campo. Buscan la libertad en la vida rural. El campo atrae a los teletrabajadores. Vuelven al campo con ordenador y wifi. El perfil de los nómadas es muy variado. Nómadas digitales, los nuevos trabajadores. La crisis sanitaria fomenta la vuelta al campo. La España vacía se está llenando de habitantes. La vuelta al campo significa el final de un sistema. Volver a la naturaleza es una filosofía o estilo de vida. Esto facilita la repoblación de los pueblos abandonados. La gente volvió al campo cuando cayó el imperio romano. La vida rural es necesaria para mantener el equilibrio ecológico. La contracultura de los hippies pregonó la vuelta a la naturaleza. Comenzamos. La claustrofobia producida por el encierro domiciliario de la crisis sanitaria en las grandes ciudades ha aumentado el deseo de libertad de la vida rural. Y el éxodo masivo al campo de aquellas personas que pueden trabajar a distancia, llamadas teletrabajadoras, o de jubilados que quieren retirarse a la tranquilidad de la vida rural y mejorar su calidad de vida. El sistema social va transformándose y parece ser que nuevos tipos de vida alternativa están emergiendo cada vez más de manera más notoria. Greenpeace acaba de afirmar que la vida rural es vital para mantener el equilibrio ecológico. Los municipios rurales contribuyen hasta 20 veces más que los urbanos a mantener la biodiversidad, por lo que necesitan un fortalecimiento urgente ya que su papel es vital según un informe publicado por Greenpeace. Éxodo al campo. La revolución industrial trasladó a nuestros bisabuelos o tatarabuelos a las grandes ciudades. Y ahora se está invirtiendo el proceso con la llamada cuarta revolución industrial. Porque hoy en día es posible vivir en el campo con las mismas comodidades tecnológicas que en las ciudades. El ser humano es una especie adaptada genéticamente a vivir en pequeñas comunidades rurales más que en ciudades monstruosas. El encierro forzoso ha hecho que muchas familias consideren la posibilidad de trasladarse a zonas periféricas y la posibilidad de futuros confinamientos puede reforzar esa tendencia. La crisis sanitaria está representando un cambio radical en la forma de teletrabajar. Muchas empresas que se vieron obligadas a implantar el teletrabajo, adaptando sus procesos y rutinas de trabajo, han descubierto ahora sus ventajas. Además, el encierro ha empujado a muchos jóvenes profesionales que se habían marchado para hacer carrera en el extranjero a volver a sus países de origen. El confinamiento genera un cambio de perspectiva en la población que tiende a buscar su casa lejos de la ciudad y se anima a plantar el huerto. Al estar confinada en una casa, la gente busca sus propias actividades y se entretiene plantando un huerto o poniendo gallinas. Hay una oleada de familias sin hogar que están dispuestas a repoblar la España vacía. Hay gente que huye de la masificación de las ciudades que quiere hacer un cambio ya inmediatamente sin esperar. Estos espacios además son una alternativa para repoblar pueblos despoblados, solitarios y deprimidos en muchas comarcas de España. Volver a la naturaleza es una filosofía o estilo de vida que destaca la cercanía a la naturaleza más que el artificio y la civilización. En esto se prefieren costumbres rústicas de la vida en el campo a la moda y sofisticación urbanas. Un ejemplo famoso es Henry David Thoreau, quien pasó dos años viviendo una vida sencilla en una cabaña de troncos en Balden Pod y escribió la famosa novela Balden o la vida en los bosques. Oportunidad. Es una oportunidad para que una generación o parte de una generación tenga al menos la opción de empezar a regenerar estas conexiones económicas y sociales en un entorno rural con una población joven que se relacione en estos grupos poblacionales y pueda dar origen a nuevas dinámicas. También podemos tener nuevas oportunidades que hasta ahora no habíamos visto. En el mundo urbano, irse al campo siempre ha sido un ideal de fuga hacia la buena vida y nunca la ciudad nos había apresado tanto como durante la crisis sanitaria. Algunos ya han elegido escaparse. Aprovechando las oportunidades de teletrabajo que ha atraído la crisis sanitaria, muchos trabajadores han regresado al pueblo de la llamada España vacía en el que pasaba los veranos cuando eran niños. Se instalan en la casa heredada de sus padres o abuelos el que la tenga, donde compaginan formas centrales de calefacción con la fibra óptica o compran una vivienda a un precio más reducido que en una gran ciudad. El interés por lo rural ha crecido con el auge de la España vacía, con el fomento del turismo rural y de un nuevo estilo de vida más pausado que apuesta por una vuelta a los orígenes y una alimentación orgánica y de productos de proximidad. La mejora de infraestructuras y telecomunicaciones y la posibilidad del teletrabajo en algunos casos también han contribuido a ello. Mundo rural. La España rural ahora figura en los medios de comunicación de un modo distinto al que lo hacía años atrás. Los titulares ya no son tanto sobre los sucesos y tragedias que ocurren en los pueblos, me viene a la mente el caso de Puerto Urraco, sino sobre las demandas de este vasto territorio español, sobre las nuevas narrativas procedentes del ámbito rural, sobre la irrupción en política de movimientos que ponen voz a provincias olvidadas y sí, también sobre las listas de municipios más bonitos que ansían visitar los urbanitas. Porque hay paisajes increíbles en nuestra España rural como la hay en todos los países del mundo. Paisajes increíbles que te dejan con la boca abierta y con una nostalgia de buena vida. El mundo rural antes suponía un desconocimiento total, mucha inseguridad y ahora no. En los últimos tiempos hemos notado más demanda en lo que es el ámbito rural alejado de las grandes ciudades. Hay gente que se compra una aldea, varias edificaciones con tierras donde pueden montar negocios o mudarse familias grandes, ya sea por jubilación o por un negocio que no ha encajado. Después están las casitas de pueblo o los hotelitos con encanto que se utilizan para vivir y para alquilar como casa rural. En casi todos estos casos la vivienda va aparejada con las tierras porque la gente quiere cultivar sus productos agrarios en el mismo sitio sin desplazamientos, productos orgánicos, sin insecticidas ni ninguna cosa química. Valoran muchísimo el negocio de cercanías y es un lujo tener una materia prima de calidad. Demanda A mediados de abril, el portal inmobiliario Idealista publicó un estudio donde se constata que durante las primeras semanas de confinamiento la demanda de vivienda se trasladó desde las capitales a los municipios de provincia. Concretamente, las capitales concentran ahora el 38,8% de las búsquedas de vivienda frente al 44,1% en enero. Según este informe que refleja el interés por las propiedades lejos de la capital, ha aumentado en todas las provincias españolas esta tendencia. Durante la cuarentena, muchos españoles se han dado cuenta de que viven en una vivienda que no les gusta y que preferirían vivir en zonas menos céntricas a cambio de disponer de más metros cuadrados, mayor luminosidad, jardines o terrazas. Además, el buen funcionamiento que está teniendo el teletrabajo en muchas empresas posiblemente esté empujando también a muchos profesionales a plantearse establecer su residencia en municipios pequeños alejados de los grandes núcleos urbanos. Muchas viviendas en la ciudad se parecen mucho a cajas de cerillas construidas de ladrillos, cajas de auténticos prisiones. El perfil de los nómadas es muy variado, desde matrimonios y personas mayores hasta jóvenes autónomos que no saben hacia dónde va a ir su negocio, que quieren abrir otras empresas, invertir en otra manera de vivir, en otra calidad de vida. También están los que soñaban con una jubilación tranquila en el campo y han decidido que el momento es ahora. Gente que huye de la masificación de las ciudades, que quiere hacer un cambio de vida ya inmediatamente y sin esperar. Movimiento de regreso a la tierra. Un movimiento de regreso a la tierra es cualquiera de los diversos movimientos agrarios a lo largo de diferentes periodos históricos. El hilo conductor es un llamado a la gente para que adopte pequeñas propiedades y cultive alimentos de la tierra con un énfasis en un mayor grado de autosuficiencia, autonomía y comunidad local que el que se encuentra en una forma de vida industrial o posindustrial dominante. Ha habido una variedad de motivos detrás de tales movimientos, como la reforma social, la reforma agraria y los esfuerzos de guerra civil. Los grupos involucrados han incluido reformadores políticos y hippies de la contracultura. El concepto fue popularizado en Estados Unidos a principios del siglo XX por el activista Bolton Hall, quien estableció la agricultura en terrenos baldíos en la ciudad de Nueva York y escribió muchos libros sobre el tema. Sin embargo, la práctica era fuerte en Europa incluso antes de esa época. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña se enfrentó a un bloqueo de los submarinos nazis, una campaña de excavación para la victoria instó a los civiles a combatir la escasez de alimentos cultivando verduras en cualquier terreno disponible. En los Estados Unidos, entre mediados de la década de los 60 y mediados de la de los 70, se produjo un resurgimiento de movimiento de regreso a la tierra con un número considerable de personas que emigraron de las ciudades a las zonas rurales. Yo sé que mis abuelos y mis tíos cultivaban patatas en la Guerra Civil Española para poder comer, porque se pasaba mucha hambre. En la guerra y en la posguerra. El movimiento de regreso a la tierra tiene vínculos ideológicos con el distributismo, un intento de los años 20 y 30 de encontrar una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. El poeta y comentarista social estadounidense Gary Snyder ha relatado que ha habido movimientos de población de regreso a la tierra a lo largo de los siglos y en todo el mundo, en gran parte debido a la aparición de graves problemas urbanos y a la necesidad sentida de la gente de vivir una vida mejor, a menudo simplemente para sobrevivir. La historiadora y filósofa del urbanismo Jane Jacobs comentó en una entrevista con Stuart Brand que con la caída de Roma los habitantes de las ciudades volvieron a habitar las áreas rurales de la región. Ecoaldea Una ecoaldea es una comunidad tradicional o intencional con el objetivo de volverse más social, cultural, económica y ecológicamente sostenible. Una ecoaldea se esfuerza por producir el menor impacto negativo posible sobre el entorno natural mediante el diseño físico intencional y las elecciones de comportamiento de los residentes. Está diseñado conscientemente a través de procesos participativos de propiedad local para regenerar y restaurar sus entornos sociales y naturales. La mayoría va desde una población de 50 a 250 individuos, aunque algunos son más pequeños y las ecoaldeas tradicionales suelen ser mucho más grandes. Las ecoaldeas más grandes a menudo existen como redes de subcomunidades más pequeñas. Algunas ecoaldeas han crecido a través de individuos, familias u otros grupos pequeños de ideas afines que no son miembros, al menos al principio, que se establecieron en la periferia de la ecoaldea y participaron de facto en la comunidad. Agrarismo El agrarismo como filosofía política o social se relaciona con la propiedad y el uso de la tierra para la agricultura. O con la parte de una sociedad o economía que está ligada a la agricultura. El agrarismo y los agraristas típicamente abogarán en nombre de los agricultores y de las comunidades rurales. Si bien existen muchas escuelas de pensamiento dentro del agrarismo, históricamente una característica recurrente de los agrarios ha sido el compromiso del igualitarismo con partidos políticos agrarios que normalmente apoyan los derechos de los pequeños agricultores y campesinos pobres contra los ricos de la sociedad. Las raíces filosóficas del agrarismo incluyen a filósofos europeos y chinos. La escuela china de agriculturalismo era una filosofía que defendía el comunalismo y el igualitarismo utópico campesino. En las sociedades influenciadas por el confucianismo, el agricultor era considerado un miembro productivo estimado de la sociedad, pero se despreciaba a los comerciantes que ganaban dinero, a veces engañando a los agricultores. Eso influyó en intelectuales europeos como François Quesnay, un ávido confucianista y defensor de las políticas agrarias de China en la formación de la filosofía agraria francesa de la fisiocracia. Los fisiócratas, junto con las ideas de John Locke y de la era romántica, formaron la base del agrarismo moderno europeo y estadounidense. Algunos estudiosos sugieren que el agrarismo valora la sociedad rural como superior a la sociedad urbana y al agricultor independiente como superior al trabajador remunerado, y ve la agricultura como una forma de vida que puede moldear los valores sociales ideales. Destaca la superioridad de una vida rural más simple frente a la complejidad de la vida urbana. Por ejemplo, Thomas Inge define el agrarismo según los siguientes principios básicos. Primero, la agricultura es la única ocupación que ofrece total independencia y autosuficiencia. Segundo, lo de la autosuficiencia es complicado porque a veces se te pagan mal, se están mal pagados los productos agrarios. Pero bueno, esos son los principios de este señor. Segundo, la vida urbana, el capitalismo y la tecnología destruyen la independencia y la dignidad y fomentan el vicio y la debilidad. Tercero, la comunidad agrícola, con su compañerismo de trabajo y cooperación, es la sociedad modelo. Cuarto, el agricultor tiene una posición sólida y estable en el orden mundial. Tiene un sentido de identidad, un sentido de tradición histórica y religiosa, un sentimiento de pertenencia a una familia, un lugar y región concretos que son psicológica y culturalmente beneficiosos. La armonía de su vida frena las intrusiones de una sociedad moderna fragmentada y alienada. Es decir, supuestamente está más equilibrado. El contacto con la tierra te equilibra mentalmente. Quinto, el cultivo de la tierra tiene dentro de sí un bien espiritual positivo y de él el cultivador adquiere las virtudes de honor, hombría, autosuficiencia, coraje, integridad moral y hospitalidad. Son el resultado de un contacto directo con la naturaleza y a través de la naturaleza una relación más cercana con Dios. El agrario es bendecido porque sigue el ejemplo de Dios al crear orden a partir del caos. Yo siempre he dicho que la vida espiritual es imposible sin un contacto directo con la naturaleza. Y aquí hemos terminado este tema y pasamos a las noticias breves. Y son positivas. Casi todas. Casi todas, no todas, claro. Rusia ordena el regreso de sus tropas en Ucrania. Rusia anunció el jueves que estaba ordenando a las tropas regresar a la base desde el área cercana a la frontera con Ucrania, aparentemente pidiendo el fin de la acumulación de decenas de miles de soldados que había alarmado a Occidente. Al parecer, las negociaciones y los intermediarios han conseguido aliviar la tensión en Ucrania. De lo cual me alegro mucho. También se está aliviando la tensión con Irán. Y esto va a romper muchos esquemas a los partidarios incondicionales del Rubio. Porque yo nunca he sido partidario incondicional, sino con reservas. Yo creía que solamente había dos bandos. Los buenos y los malos. Como dijo Inmaculada, hay tres bandos. Los malos, los regulares y los buenos, que somos nosotros. Trump dice que rechazar la inoculación sería una pseudociencia trastornada entre comillas. En un correo electrónico enviado a sus partidarios el lunes, el expresidente Trump golpeó a aquellos que dicen no a las inyecciones. Según Trump, no hay razón para que nadie se salte el jaricazo porque todos los medicamentos conllevan algún riesgo entre comillas. Según su opinión. Adoptar un enfoque de precaución es una pseudociencia trastornada según Trump. Más claro que el agua. Siguiente noticia. Retirada la regulación de emisiones de vehículos de California. La administración Biden dijo al joves que se está moviendo para retirar una regla de la administración Trump que buscaba prohibir a los estados establecer reglas de emisiones de vehículos o establecer mandatos de vehículos de cero emisiones. Biden apunta a una tasa impositiva de hasta el 43,4%. El presidente propondrá casi duplicar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital para las personas ricas al 39,6% para ayudar a pagar una gran cantidad de gasto social supuestamente. Cae la bolsa. Los principales índices bursátiles estadounidenses sufrieron una caída estrepitosa este jueves después de que se informara de que el presidente Biden planea grabar con impuestos las ganancias de capital de hasta el 43,4% para los ricos. El Senado de Chile aprueba el tercer retiro de fondos privados de pensiones. El Senado de Chile aprobó este jueves en general el proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones. La iniciativa contó con 31 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones. Mueren 5.600 toneladas de salmones en Chile. Más de 5.600 toneladas de salmones murieron en centros de cultivo de las regiones de Aysén y Los Lagos al sur de Chile y su biodiversidad marina hoy se encuentra en peligro. La causa la llamada marea café. Según las autoridades se trata de un evento natural aunque especialistas aseguran que la industria salmonera también es responsable de esta catástrofe. ¿Ayudan los libros de autoayuda? tras más de un año de confinamiento, distanciamiento social y crisis económica han causado secuelas psicológicas en muchas personas que han recurrido a libros de autoayuda para aliviar su malestar y yo les alabo el gusto. Tecnología primer submarino español 100%. El buque de 80,8 metros de eslora está construido íntegramente en los astilleros de Cartagena. Una de sus máximas es la discreción y puede mantenerse más de dos semanas inmerso bajo el mar aunque su principal fortaleza puede que esté en el diseño de su hélice un secreto guardado delicadamente por los ingenieros para evitar copias. Ya es común crear lluvia con nubes artificiales Ya es habitual que países como China Estados Unidos y Cuba entre otros generen nubes artificiales para que llueva para evitar el granizo y la nieve y para que no haya niebla ni contaminación. A la siembra de nubes se la conoce como manipulación del clima porque tal y como lo indica su nombre se trata de una técnica que lo manipula directamente. El aprendizaje automático ayuda a los investigadores a descifrar los rollos del mar muerto. Los investigadores utilizaron el aprendizaje automático para identificar patrones de textura dentro del texto de un rollo del mar muerto. Es decir para estudiar el gran rollo de Isaías que algunos investigadores plantearon como hipótesis que fue escrito por dos escribas con estilas de escritura similares. Una empresa vende robots sexuales o clones de socios muertos utilizando tecnología de modelado 3D. A lo que hemos llegado es increíble. La empresa de robots sexuales Lux Botics ofrece un clon de parejas muertas utilizando modelos tridimensionales de última generación. Además Lux Botics ofrece humanoides ultra realistas para satisfacer las necesidades carnales de los solteros sin ningún otro recurso. El modelo insignia de la compañía Adult Companion llamado Stephanie cuesta 6.000 dólares en el sitio web de Lux Botics aunque yo recomiendo que se dejen de artificios y busquen relaciones humanas normales. Crean biorobots con células musculares capaces de nadar y autroentrenarse. Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña han logrado desarrollar robots biológicos o biorobots utilizando células musculares y los han hecho capaces de nadar a velocidades sin precedentes y de autoentrenarse con un esqueleto inteligente impreso en 3D. Según ha explicado el director de esta investigación Samuel Sánchez este avance abre las puertas a una nueva generación de robots biológicos más fuertes y rápidos basados en células musculares y en bioingeniería pero todavía no han sido capaces de que hacerlos de hacerlos cantar ópera o tocar un instrumento musical hay que ver ciencia los estallidos de luz electromagnética blanca en la resonancia Schumann se han intensificado durante todo el mes de abril lo cual es una señal magnífica de repente me siento plomizo somnoliento y dolorido reviso el gráfico y efectivamente se están registrando grandes explosiones felizmente cuando termina el estallido de luz estoy lleno de energía estimulante como si estuviera celestialmente conectado lo cual supongo que lo estoy estamos absorbiendo y aclimatando la luz divina de quinta dimensión cuantificable cada vez más alta personalmente estoy eufórico me siento cada vez más ligero en cuerpo mente y alma y me pongo a cantar cuando nadie me ve por sentido de del pudor del pudor el pudor musical quiero decir demuestran que el homo sapiens sobrevivió por los genes de la creatividad un equipo internacional de científicos liderado por la universidad de granada ha identificado por primera vez un conjunto de 267 genes relacionados con la creatividad que actuaron como el arma secreta para evitar que el homo sapiens se extinguiera la investigación presentada este miércoles por la universidad de granada demuestra que la creatividad fue el arma secreta del homo sapiens y su ventaja frente a los neandertales en la supervivencia un modelo biomecánico muestra que el tiranosaurus rex era igual de lento que un ser humano otra cosa sería el velociraptor se correría más pero el primero pues era muy pesado debido a sus particularidades anatómicas el gigantesco carnívoro debía caminar a paso de hombre para no desperdiciar la energía la velocidad natural al caminar de los tiranosaurios era de 4,6 kilómetros por hora una cifra parecida a la de los seres humanos y otros mamíferos esto ya entramos en la criptozoología en el misterio cámara de seguridad graba una cría de velociraptor en una casa de florida una mujer en florida estados unidos ha provocado todo un revuelo en las redes sociales después de asegurar haber grabado una cría de dinosaurio corriendo por su césped en medio de la noche cristina ryan dijo que su cámara de seguridad captó el momento en el que una misteriosa criatura dos patas pasaba corriendo por su casa en palm coast astronomía detectan una llamada llamarada perdón que bate récords en alfa centauro la estrella más cercana al sol es una enana roja llamada próxima centauri en la que los astrónomos han detectado una de las llamaradas más violentas vistas en nuestra galaxia y más potentes procedentes de ella la basura espacial es un asunto urgente el director de la agencia espacial europea definió este martes el problema de la basura espacial como un reto urgente en una reunión internacional en la que varios expertos alertaron de los riesgos que plantean los desechos para satélites y naves espaciales la basura espacial es uno de los temas más urgentes en relación con nuestro futuro en el espacio dijo el nuevo director de la esa joseph alzbacher en la rueda de prensa previa a la octava conferencia europea sobre basura espacial un nombre alemán los alemanes están metidos en todo porque son grandes tecnócratas la nasa desarrollará satélites para identificar fuentes de contaminación la administración nacional de aeronáutica y del espacio se unió a un proyecto que desarrollará satélites especiales que podrían identificar a los super emisores de contaminación del aire la nasa dijo en un comunicado el 15 de abril que su laboratorio de propulsión a chorro jet propulsion laboratory en california pasadena california proporcionaría un instrumento que se integraría en los satélites la galaxia y la resonancia armónica fascinante prueba física de ascensión sabemos que el sol está bombardeando activamente ondas de energía en espiral que impulsan a los planetas y lunas en sus respectivas órbitas los planetas están espaciados en las proporciones en proporciones musicales diatónicas naturales entre sí cada estrella está bombeando ondas de energía que crean sistemas planetarios similares ya que este tipo de resonancia obviamente no podría ser causado por agrupaciones aleatorias de gas o de polvo diatónicas supongo que significa del mismo tono porque no me gusta dejar palabras malentendidas la galaxia está sintonizada para formar ADN en el sistema planetario óptimo donde no hay grandes cantidades de cataclismos o interrupciones hay una distancia específica del sol donde las ondas en espiral más pequeñas reunir reunirán los materiales naturales de un planeta para formar las moléculas de ADN de la vida el ADN es la onda y la onda es el ADN que el ADN se forme en el proceso de evolución planetaria puede parecer ridículo pero se puede probar de manera eficaz por algo conocido como el efecto fantasma del ADN el doctor Vladimir Poponin puso ADN en un tubo e hizo brillar un láser a través de él y para su sorpresa se dio cuenta de que en realidad capturaba la luz y la hacía girar en espiral a través de la hélice como si fuera un cristal aún más asombroso cuando el doctor Poponin eliminó el ADN la luz continuó girando en espiral por sí sola como ven los a veces los rusos tienen investigaciones apasionantes apasionantes y muy avanzadas lo mismo que con otros pueblos muchísimas gracias amigos hasta la próxima